Vimos dos pacientes, bien conocidos por la prensa, los mineros que se encontraban 11 días en un derrumbe llegaron en hora de las 3 de la tarde del Hospital Militar Ramón de Lara. Fueron evaluados por un conjunto de médicos de diferentes disciplinas, incluyendo medicina general, nutrición, psicología, dermatología y ortopedia, donde se reciben dos pacientes en condiciones generales estables, actualmente asintomáticos, con buen estado de ánimo y aceptación de la condición de vigilancia que se inició ayer en el Hospital Ramón de Lara con una evolución satisfactoria a las evaluaciones de los diferentes departamentos. Estos pacientes acaban de calcar que se quedaran en observación durante un periodo de 48 a 72 horas y si no existen condiciones que permitan que se mantengan ingresando a la institución, se van a enviar a su casa para un posible reentrego a sus actividades si las condiciones los permiten.